Y los dos años que estuve con el Cali, pues las cosas salieron bien, o sea, le di todo lo que tenía para darle al Deportivo Cali. La afición del Deportivo Cali lo vio jugar en 113 partidos oficiales, en donde conquistó un subcampeonato. Willington Ortiz ya empezaba a escribir su nombre en la historia. Y el Valle del Cauca se disponía a recibir. Primero fue el equipo verde del Deportivo Cali. En el cambio fue muy duro.